No, no, yo no actué en esa causa concreto, porque había sido recusado, por lo tanto me aparté, lo había tomado el doctor Dalberme, y en la etapa de juicio obviamente estuvo la doctora Karina Estefanía, pero no he actuado en esa opinión. ¿Pero puede opinar al respecto de lo que trascendió a través de los medios? No, no, ha sido, no ha estado, o sea, para poder tomar una decisión hay que primero analizar las pruebas, la sentencia ha leído, está correcta, está bien apuntada en los conceptos fundamentales, como siempre he dicho, las reivindicaciones deben ser en forma pacífica y deben ser analizadas caso por caso, no se puede tomar en concepto general, estuvo, hemos tenido una reunión con Félix Ría, de la zona de Formosa, Huichi, casi que Huichi, que ha sido una persona muy mesurada, muy correcta, y sabiendo cuáles son las posturas. Obviamente los reclamos deben ser en forma pacífica, y esa es la función. La violencia lo único que hace es seguir engendrando más violencia, y ese no es el mecanismo. Lo que siempre se debe propender es a la paz, y a la armonía y la convivencia. Obviamente, el país es plurietnico, pluricultural, y eso se debe respetar. Y que se haya llamado una mesa de conciliación en la cual intervenga el Estado provincial, y bueno, la gente de la comunidad también, ¿lo satisface de esa medida? Por supuesto, siempre debe haber mesas de diálogo y mesas para poder dirimir las controversias. Es la única manera. Si no, no vamos a solucionar nunca el problema. Lamentablemente, esto es un contexto en el cual no se lo ha atendido en su momento, a través de los organismos políticos, y lamentablemente arribamos a estas situaciones.